El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Hoy tenemos con nosotros a la senadora Piedad Córdoba. Piedad, bienvenida al programa. Gracias, Roberto. Estás muy linda como siempre. Muchas gracias. Y más que linda, valiente. Berraca. Se necesitan tener, no sé cómo decir, eso, eso. Para defender las ideas que uno profesa y que yo, personalmente, muchas veces no comparto. Pero que respeto profundamente, repito, por su valentía y su convicción. Esta noche, Piedad, voy a preparar unas papas al horno con salmón. Estas papas ya previamente les saqué el relleno. Lo que se puede decir es, y dejé la cáscara aquí. Y entonces lo que yo voy a hacer es meter esta especie de puré en cada papita. Y le pongo un poco de queso de cabra. Quesito de cabra que es una delicia. Tú sigues cocinando a la vida maravilla. Sí, sí. Me gusta mucho la cocina. Entonces, muy excelente cocinera. Mantequilla. La crema. Y luego. Pongo a hornear todo esto. Y tal vez luego le echo un poco de cebolleta picada. Pimienta, sal. Y por último, el salmón. En el famoso salmón ahumado. Tiritas de salmón ahumado o de salmón fumé. Papas al horno con salmón. Ingredientes. Cuatro papas grandes cocinadas, desocupadas, reservar el relleno. Dos cucharadas de mantequilla. Una taza de queso de cabra en pedazos. Dos lonjas de salmón ahumado cortado en tiras. Media taza de crema de leche. Dos cucharadas de cebolleta picada. Sal. Pimienta. Vamos a poner aquí al horno. Y mientras se doran estas papas. Ah, un vinito. Bueno, rico. Un vinito blanco. Un vinito blanco para las papas rellenas de salmón fumé. Este es un 120 reservado. Un sabiñón blanco. El tradicional vino blanco maravilloso de la viña Santa Rita. Creo que nos cae como dicen. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Sí señora. Bueno. Salud. Bueno. Y bienvenida. Probemos a ver. Está perfecto, ¿no? Rico. Bueno, arranquemos. Piedad, ¿por qué? Esto está. Que arde. Esto está que arde. Esto está que arde. Que las papas no se van a quemar. Pero esto, señores, está que arde. Piedad. Políticamente hablando, ¿qué es más grave? ¿El proceso 8000 o la infiltración de los paramilitares en la política colombiana? A ver, Roberto. Yo pienso que las dos cosas son graves porque finalmente lo que rodea todo este proceso y todo este fenómeno es el narcotráfico. El paramilitarismo en gran medida surge como un fenómeno que se desprende del narcotráfico independientemente de que ha existido de tiempo atrás cuando no existían grupos paramilitares. Perdón, cuando no existía narcotráfico. Pero creo que la infiltración de los dineros del narcotráfico en la política, que fue la discusión del proceso 8000, es muy grave. Pero detrás de toda esta parapolítica hay asesinatos, hay masacres, hay desplazamiento, hay plata del narcotráfico en la política. Así que yo creo que es muy grave, mucho más grave lo que está pasando hoy. Perdón, ¿compartes la frase de tu colega, el senador Álvaro de Araujo, en el sentido de que si la corte va tras él, después vendría su hermana María Consuelo, el procurador y hasta el presidente de la república? ¿O cómo la interpretas? Yo pienso que Álvaro está supremamente nervioso por todo lo que se ha venido sabiendo y porque finalmente han sido personas intocables en la vida política de este país. Yo creo que para nadie es extraño todo lo que ha pasado en el Cesar y en muchas regiones de la costa, donde Álvaro tiene una figuración muy importante. Creo que él trató como de hacer creer y de amenazar que si lo tocaban a él, pues tocarían al presidente y a su hermano y que por lo tanto las cosas había que dejarlas así. Yo lo que creo es que en el momento en que se jale la hebra de hilo se va a ir, es muchísima gente y obviamente que esto toca al presidente de la república. Y lo toca no solamente por el tema de los parlamentarios elegidos por el paramilitarismo y por la presión para que se votara por él, que fue una denuncia que hicimos en la campaña con Horacio Serpa en el año 2002, sino además porque finalmente yo también pienso que es el tema, por ejemplo, el director del DAS, Roberto, que es una persona que la nombró el presidente de la república, que las responsabilidades del presidente, lo mismo de los autoatentados. O sea, yo pienso que es mucho más grande, mucho más profundo, mucho más fuerte todo el tema de lo que él mínimamente trata de plantear amenazando para que no hagan absolutamente nada, pero que indiscutiblemente esto toca de todas maneras.